Así que hoy hablaremos de algo muy especial, unas par de referencias a otros superhéroes en el universo de Spider-Man de Sam Raimi. Muchos dirán, pero obviamente hay muchas referencias, como a Superman. Haces demasiado, la escuela, el trabajo, pasas tiempo conmigo, no eres Superman, hijo. Hay muchas cosas de Spider-Man de Sam Raimi, como sus novelas. Desafortunadamente no he podido leer la tercera, pero sí tengo un par de datos por ahí, sobre todo de la primera. Y hay una mención muy especial, donde hay dos referencias en realidad. Una es a que los padres de Peter Parker podrían ser espías y podrían ser asesinados por Red Skull. Peter mete su mano en una de sus mochilas y saca un par de cómics. Ellos eran como héroes secretos, como espías, y estaban ayudando al país. Y un villano como Red Skull los asesinó. Ven, mira la portada del cómic. ¿Capitán América? ¿Te gustan esos viejos héroes de cómics? Peter, ¿por qué crees que tu mamá y tu papá eran como ellos? Porque eran especiales. Demasiado especiales para ser asesinados en un estúpido accidente de avión. Bien, esta es una historia, una novelización escrita por Peter David, que fue el creador de Superman 2099 y demás cómics. Es simplemente una novelización. No podríamos ponerla que exactamente es algo oficial ni que debería estar en el canon. Quizá lo de Peter Parker puede ser verdad. Quizá estuvo en el guión. No lo sabemos. No sabemos si iba a haber un Peter Parker joven o algo así. Realmente los padres de Peter no fue un tema que se tocó demasiado en la franquicia. Así que podríamos dejar lo que podría ser como no podría ser. ¿Podría existir S.H.I.E.L.D.? Claro que sí. ¿Podrían haber sido parte de S.H.I.E.L.D.? Eh, pues si bien si Peter David obviamente yo creo que conoce esa parte de la historia, no lo confirmaría ni diría que es así, pero una buena referencia acerca de Peter David. Hablamos de la cancelada cameo de Wolverine de Hugh Jackman, que no se hizo porque el traje no estaba en ese momento y no grabaron ningún cameo. Al menos no sabemos que les haya llegado algo. Se supone que Hugh Jackman estaba ahí en el set, pero bueno. No pasó. Pudo haber pasado. Lo dejo solamente como dato. No es una referencia, solamente es un dato. En la novela también se nos dice que este era Jack Murdock. Y aparte, Spider-Man le salvó la vida. Momentos más tarde, Jack fue al teléfono más cercano y marcó frenéticamente. Hola, Matt. Hijo, no podría esperar para contarte acerca de este genuino hombre sin miedo que salvó a tu viejo, Spider-Man. Spider-Man 2, la novelización. Igual, escrita por Peter David, hay una gran referencia a los genes de Lazard. Quizá el Dr. Connors ya estaba trabajando desde ese momento. Recordemos que incluso en el trailer del E3 del 2003 de Spider-Man 2 para el juego de videogame, estaba ahí en un momento de Lazard. Incluso hubo unos concept arts que se hicieron porque y Lazard iba a estar como segundo villano ahí. Pero finalmente no pasó. Y pues iba a ser quizá para la tercera o cuarta entrega, pero ya sabemos que no iba a pasar. Y nunca pasó. Ojalá algún día pase, pero no creo que pase por el momento. Ya deberías saber que estoy haciendo algo de investigación acerca de las células regenerativas que presentan los lagartos. En el modo en el que hacen volver a crecer sus colas. Sé que los lagartos hacen eso, pero esto no es acerca de los lagartos, ¿verdad? ¿Estás considerando más aplicaciones prácticas? No diré que no ha cruzado por mi mente. Cosa curiosa. En Connors nos dicen en Spider-Man 2 que él conoce a Otto. Así que probablemente, incluso Otto lo menciona, que Connors le habló de Peter Parker a Otto Octavius. Así que quizá haya sido una escena que a lo mejor se filmó o se tenía en el guión y nunca apareció. Pero bueno, podemos decir que podría ser canon porque sabemos que iba a pasar. Iba a pasar en algún momento si la saga seguía, pero pues no pasó. ¡Gracias por eso! ¡Captain America! ¡Each your heart out! ¡Life! ¡Be thankful for that! ¡Captain America! ¡Each your heart out! ¡Life! ¡Be thankful for that! Podemos escuchar, hay una clara referencia, por no decir que se mencione el nombre, de Captain America en Spider-Man 3. Podríamos decir que es una continuación de Peter David. Pues no creo que tenga mucho que ver la novelización, la película y el juego. Es como dos mundos diferentes, completamente diferentes. Pero que bueno, parten ambos de un solo esquema que es Spider-Man 3. Y la novelización de video game. No dudo, a no ser que obviamente por obvias razones. Verán, hay un guión siempre que los desarrolladores de videojuegos te piden. Te dicen, dame el guión de la película para ir desarrollando el juego. Mientras estoy haciendo mecánicas y demás. Entonces, ese guión supongo que no ha de ser un tratamiento como tal. Ya es una versión de guión mucho más avanzada. Lo mandan tanto al desarrollador como a Peter David y ellos escriben lo que necesiten. Es lo que yo creo que pasaría. Y probablemente, quizá... La referencia es inventada del juego. Pero bueno, si pusiéramos la novelización como canon. Y todo lo que pasa en el juego como un multiverso alterno. Pues tendría sentido que Captain America sí existe en este universo. Pero no ha despertado. Como última gran referencia. Y bueno, podríamos hablar que Spider-Man 2 iba a tener a Tony Stark como el creador de los mecánicos de Doc Ock. Pero finalmente no pasó. Iba a ser como un vistazo al futuro de cómo iban a ser las películas de Spider-Man después. Pero no pasó. Pero iba a estar ese cameo. No pasó de nuevo. Pero está esa información. Doctor Strange que va a aparecer en Spider-Man 3. Esperemos si se hace los preversos. Pues quizá haya una mención así como de Ey, yo tengo una en mi tierra que quizá no vieron ustedes en las películas pero existe. Pues podríamos decir que sí existe por lo que dice Jonah Jameson. A menos que sea otro Doctor Strange fraude o cualquier cosa. Pero podría pasar. Sam Raimi está de director en Doctor Strange 2. Entonces quizá lo confirme que en el multiverso, en el universo para ser específico de Tobey Maguire. Existen los Avengers o por lo menos Doctor Strange y Captain America. Pero quizá no ha despertado o quizá haya despertado en ese momento. Todo puede ser posible. Así que escriban amigos en los comentarios si creen que es posible que estos héroes existan en el universo de Sam Raimi. Digo, todo puede pasar. Estoy seguro que hay un universo donde Iron Man le da un jet privado a Peter que es manejado por su asistente para ayudarle. Nah, olvídenlo. Eso jamás pasaría. En serio, jamás pasaría. De verdad. O como si Shai el día de mañana recibiera una herencia millonaria de parte de su tío y se fuera a vivir a su mansión. No pasaría. Jamás pasaría. Así que esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos el siguiente viernes con un nuevo video. Nos vemos el lunes con un nuevo directo. Vayan a seguirme a Facebook e Instagram. Si necesitan una página web, vayan a Dev Corporated que les hará una página web impresionante. Ya hay membresías en el canal que ustedes pueden ver qué beneficios podrían obtener si deciden donar a este maravilloso canal. Espero que les haya gustado este video amigos. Yo fui Soamigable de SinoCharlie. Y nos vemos. Hasta la próxima.